¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión de noticias aquí en el canal de televisión del Poder Judicial. Hoy, desde la Cuarta Sala de la Corte Suprema, aquí en el Palacio de Tribunales. Los invitamos a revisar titulares. Cenadis entregó sello inclusivo al Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles. Y la siguiente es una noticia que nos alegra como Poder Judicial. En una ceremonia en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, el Servicio Nacional de la Discapacidad entregó el sello Chile Inclusivo a este juzgado por su aporte en la integración de personas que sufren alguna discapacidad. El reconocimiento fue por la categoría accesibilidad de entornos. Caras de satisfacción en el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles por un logro que habla de un Poder Judicial preocupado de incorporar a todos los usuarios. La presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Patricia Macay, entregó el sello Chile Inclusivo a la titular de este juzgado. Un reconocimiento otorgado por el Servicio Nacional de la Discapacidad en la categoría accesibilidad al entorno y que certifica a este edificio como un espacio amable para personas que sufren de alguna discapacidad. Es un orgullo que nuevamente este año se haya reconocido al Tribunal Oral Penal de Los Ángeles con este sello tan importante para toda la comunidad de Los Ángeles. Es un orgullo y además es digno de ir replicándolo en otros tribunales. Estacionamientos reservados, baños, rampas, ascensores con sistema braille y mesones de atención de público rebajados para atender a quienes concurren en silla de ruedas son parte de las instalaciones del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles. Han demostrado a través de esta experiencia práctica de poder tanto mejorar la condición de accesibilidad, como también contar con la infraestructura necesaria para el desplazamiento seguro y accesible de las personas al interior de esta infraestructura, poder decirles que ellos también tienen derecho a la justicia. La distinción es una renovación al sello que obtuvo el Tribunal en octubre de 2013 y su duración es hasta diciembre de 2017. Tan importante como haber obtenido el sello en el año 2013 era mantenerlo, renovarlo. Estamos contentos, estamos orgullosos también por nuestros usuarios. Creemos que este sello, este otorgamiento del reconocimiento implica un estímulo para seguir creciendo con una mirada inclusiva dentro del tribunal y hacia nuestra comunidad. Un reconocimiento que viene a consolidar el acuerdo firmado entre el Servicio Nacional de la Discapacidad con la Corte Suprema en febrero de 2013. Un esfuerzo del Poder Judicial por entregar un servicio cada vez más inclusivo a los ciudadanos. Ponga mucha atención a la siguiente noticia del Poder Judicial, estamos seguros que será de su interés. En una actividad inusual, el presidente de la Corte Suprema visitó un centro penitenciario. El ministro Hugo Dolmech asistió al inicio del plan de difusión jurídica de la Corte de San Miguel en el Centro de Detención Penitenciaria de Santiago Sur. Una obra de teatro que fue presenciada por un centenar de internos es parte de este plan de difusión que busca explicar los beneficios intrapenitenciarios. Enseñamos a los internos de alguna manera cuáles son los mecanismos que tienen para optar estos beneficios intrapenitenciarios y en definitiva poder reinsertarse a la sociedad. Y eso dice relación con la participación que ellos tengan en los procesos de reiniciación, en los planes de tratamiento, así como la asistencia a la escuela y, por cierto, el trabajo que ellos realizan. Y que todo eso va siendo valorado, va siendo calificado y les da una oportunidad de poder egresar del sistema mucho antes del cumplimiento total de la condena. La presencia del presidente del máximo tribunal refleja la preocupación y compromiso del Poder Judicial con la situación carcelaria del país. Veremos de qué manera los beneficios intracarcelarios se hacen efectivos y no se entraban, no se imposibilitan, porque cuando a alguien le ofrecen un beneficio carcelario y después la propia norma, la propia ley, el propio reglamento les impide o les entraba la realización de esto, produce frustraciones que no son propias de una autoridad que se preocupe de la gente. El acceder a beneficios intrapenitenciarios conlleva una mejora en la calidad de vida de los internos. Es por esto que la importancia de que la obra detrás del muro incentive a que los presos mejoren sus conductas para lograr estos privilegios. Quise ser honrado, pero era pobre. Quise ser trabajador, pero era pobre. Amaba a mi familia, pero era pobre. Sí, todo bueno. Se relaciona a la realidad, a lo que de verdad vivimos. Igual es bueno que Gendarmería dé una oportunidad a lo interno, pero hay que buscársela aquí porque si no, no la conseguís. Igual es bueno que estén dándole oportunidad a los presos para reintegrarse en la sociedad ya que no todos les brindan el beneficio. Y eso igual es bueno para todos, para aquel que quieras el conducta. Luego de la presentación de la obra, un panel de expertos compuesto por integrantes del Poder Judicial y otras autoridades respondió preguntas y dudas de los internos del Centro de Detención Penitenciaria de Santiago Sur. En 1974 decretaron un impuesto que actualmente significa un ingreso de 12.970 millones de dólares al Estado. Nos referimos al impuesto a la renta, un tributo que se cobra a las utilidades de empresas y trabajadores y que cada año debe ser cancelado. En Leyes que Cambiaron Chile les contamos su historia y en qué consiste el trámite que cada mes de abril realizan más de 3 millones de personas. En Chile los trabajadores y empresas deben pagar un impuesto a la renta, que es un tributo a las utilidades que generan cada año. Instaurado en 1974 a través del decreto de ley 824, 10 años después fue modificado y en la actualidad representa el 90% del dinero del fisco. Solo el 2015 recaudó 12.970 millones de dólares. La modificación más relevante que tenemos en aquellos años es que se modifica nuestro sistema de tributación de renta y pasamos a tener un sistema que incentiva el ahorro y la capitalización de las compañías. La ley considera dos tipos de contribuyentes. Las empresas deben pagar el impuesto único de primera categoría, que es fijo para todas, con un 22,5%. Los trabajadores que tributan el impuesto de segunda categoría deben pagar un porcentaje que cada año calcula el servicio de impuestos internos. Si tiene contrato indefinido, el ente fiscalizador lo descuenta por planilla. Si trabaja con boletas, deberá informar a través de la declaración de impuestos que cada abril se realiza. En Chile está separada la tributación, aunque se integra en algún momento, pero está separada, que son las rentas del trabajo, dependiente o independiente, afectadas al impuesto de segunda categoría, el impuesto global complementario que afecta o que grava a las personas naturales con residencia en Chile y que abarca todas las rentas que obtengan en un año. En sus inicios, el servicio de impuestos internos y en segunda instancia los tribunales de justicia eran los encargados de hacer cumplir el correcto funcionamiento del impuesto a la renta. Desde 2010, existen organismos autónomos especializados para apoyar y fiscalizar estos procedimientos, los tribunales tributarios y aduaneros en todas las regiones del país. En cualquier estado moderno del derecho, obviamente, siempre existe la posibilidad de que un contribuyente, un ciudadano, pueda actualmente frente a la decisión de la autoridad, en este caso una decisión de la administración tributaria o aduanero, lo que toca, puede recurrir a un organismo independiente de la administración. A pesar de que existen ciertas observaciones al rol fiscalizador de estos tribunales, fundadas en la demora en los plazos de tramitación, la evaluación es positiva. La diversidad de temas es amplísima, a nivel de personas naturales, puede ser desde cosas como créditos asociados a pagos de dividendos hipotecarios, que se han rebajado de la base de productos complementarios de las personas naturales como nosotros, hasta temas muy grandes como podría ser Royalty, bueno Royalty es un impuesto especial, pero Royalty Minero, temas a nivel de los grandes contribuyentes, temas de bancos, temas de empresas de transporte aéreo. La reforma tributaria del año 2014 es la última modificación que sufrió el impuesto a la renta, que contempla un aumento del tributo que deben pagar las empresas. A pesar que el sistema de salud chileno es de carácter mixto, con participación de instituciones públicas y privadas, la Convención de los Derechos del Niño establece que todos los estados deben asegurar atención médica de calidad a la población infantil y exámenes periódicos en caso de internación. El Poder Judicial de Chile presenta... Nuestros Derechos Hoy veremos los artículos 24 y 25 Artículo 24 El derecho a la salud y a la atención médica Nuestro país debe ayudarnos a que tengamos buena salud También la responsabilidad de trabajar, principalmente en Reducir el número de muertes en niños Mejorar la atención en salud para todos nosotros Preocuparse de desarrollar tratamientos como vacunas Y también de que tengamos una alimentación sana Poner atención a que las mujeres que van a ser mamás estén protegidas y bien atendidas antes y después de tener un hijo o hija Desarrollar maneras para que todos nos informemos sobre salud, higiene y nutrición Ayudar a las familias a decidir cuándo es el mejor momento para tener un hijo Finalmente, nuestro país tiene que terminar con aquellas prácticas tradicionales que sean peligrosas para nuestra salud Como por ejemplo, jugar con fuegos artificiales Ahora pasamos al artículo 25 El derecho a que tu internación sea revisada Si es que entramos a un centro de salud como un hospital Tenemos derecho a que nos examinen regularmente para saber si necesitamos o no los tratamientos que estamos recibiendo Esos fueron los artículos 24-25 Nos vemos en el próximo capítulo de Nuestros Derechos Y a continuación les presentamos el bloque de contingencia que reúne diferentes informaciones ocurridas esta semana en el Poder Judicial La máxima autoridad del Poder Judicial, ministro Hugo Dolmetsch, hizo una visita protocolar al nuevo presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber El senador PPD asumió el cargo por el periodo legislativo del presente año Conversamos un buen poco de todo lo que suponemos son sus obligaciones Desde lo que suponemos son mis obligaciones Desde lo que son un poco también las aspiraciones o los sueños de cada uno Que por supuesto se limitan a que sean exitosos La Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales visitó al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch Durante la visita el gremio manifestó la importancia de avanzar en una legislación para modernizar el sistema Analizamos el futuro y las tecnologías y además las modernizaciones que se deben incorporar a un sistema que está siendo siempre Va cambiando de acuerdo con las necesidades de los tiempos El Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial culminó el trabajo del bienio 2014-2015 Con la entrega de medallas de reconocimiento a los ministros y profesionales que lo integraron El director de la Corporación, Ricardo Guzmán, destacó el aumento en la ejecución presupuestaria 2015 El Consejo ha dado el apoyo a la Corporación Administrativa a través de todas sus acciones A través de todas las decisiones que ha tomado para seguir adelante con este proceso y llevar adelante todo un programa de implementación de recursos Tal como el Poder Judicial lo requiere El 2015 el Poder Judicial alcanzó una ejecución presupuestaria de 500 mil millones de pesos A la Cuarta Sala de la Corte Suprema se le llama como Sala Mixta, ya que de temas de familia y laborales principalmente Desde acá nos despedimos dejando a los invitados como siempre a que sigan comunicándose con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial Que estén muy bien y nos vemos en una nueva edición ¡Gracias!